Bueno, pues mira, te voy a explicar, yo estaba súper nerviosa y cogí un balón por la banda derecha y dije, bueno, pues vale, me meto para adentro, después fue en plan para adentro y para afuera, en plan como tiquita capa y para afuera, y cuando las dribbled, creo que fueron tres o cuatro, pues dije, o sea, le doy con toda mi fuerza, pero claro, mi intención era darle al palo corto. Pero ya me quedé sin fuerzas y dije, pues le doy fuerte y ya, pues lo que sea. Y nada, fue una pena, pero bueno, para la siguiente ya fijo que me va a entrar.